Supongo que todos habréis visto la desafortunada intervención de un chico joven llamado Elio Roque en la presentación del proyecto Sumar de la Barbie Yoli, más conocida como Yolanda Díaz. Claro, yo me pregunto ¿de quién es la culpa? ¿De un muchacho de 20 años, estudiante de periodismo que compagina sus estudios con sus TikToks hablando de Eurovisión y Benidorm Fest o de la Barbie que decide llevar creadores de contenido para hablar de la vida de la cual no saben absolutamente nada? Y en respuesta al bombardeo de críticas, Elio ha hecho un vídeo disculpándose diciendo que ha sido por los nervios. Es la primera vez que hacía algo así, como si en estos acontecimientos no estuviese todo guionizado al milímetro. Quieren hacernos creer que ha sido algo espontáneo, que le han dado el micro a un chico joven para que hable de la realidad. Tama, chaval, ponte a hablar ahí, lo que te salga. Me da la sensación de que es el nuevo Carla Galeote, porque ha pasado de ser un completo desconocido a estar en boca de todos, en la televisión, en las noticias. Porque te pones a mirar su TikTok y al principio piensas ¿esto qué tiene que ver con política? ¿Por qué han elegido a este chico? Vas bajando y de pronto entre vídeo de Eurovisión y vídeo de Eurovisión te encuentras con Ada Colau y dices ¿y esto? Sigues bajando más Ada Colau. Sigues bajando una entrevista que le ha hecho a Ione Belarra. El caso es que este muchacho con sus 20 añitos y su extensa experiencia en la lucha de la vida es que se le nota en la mirada, que ha luchado por muchas cosas en su vida. Empieza a hablar de la generación de cristal. Que si no somos una generación de cristal, que no somos unos lloricas, que no somos unos quejicas. Somos personas que no se conforman. Antes aguantabais. Claro, yo me imagino a la gente del público, si no aplaudimos no nos dan bocata, ¿no? Estos críos hablando de salario precario, desde su cuarto haciendo vídeos de TikTok. A ver, nene, que solo tienes que ir al salón a preguntar a mami y a papi, que te lo van a contar en primera persona. Porque vienen de una generación donde con un sueldo se mantenía a toda una familia. Y ahora tú no tienes la capacidad de salir de casa de tus papás. O sí, como Carla Galeote. Estoy segura de que ella está ganando suficiente dinero. Pero claro, estás más cómodo en casa de mamá y papá si te lo hacen todo. Claro, así no tienes que salir a preocuparte. Hipoteca, facturas, tú enciendes el grifo, sale agua caliente, no sabes ni cómo ni cuánto ha costado. Abres la nevera, uy, qué bien, ahí está la comida. No tienes que ir a hacer la compra, estar cocinando, te planchan, te lo hacen todo. Por eso sois esta generación tan sumamente inútil en un altísimo porcentaje. Porque estáis alelaos. Ese supuesto estado de bienestar en realidad es un estado de súper, ultra, mega comodidad. Y ahí tenéis a estos niños siendo utilizados por partidos políticos para hablar de un pasado que no han vivido y un presente que no conocen. Y para los que estén pensando, bueno, pero tener 20 o 20 y tantos años no es ser un niño. Me lo vais a contar a mí, que con 22 ya estaba casada, con 24 tuve a mi primer hijo y ya llevaba unos cuantos años cotizados. Pero es que esto está desapareciendo. Se infantiliza el ser humano gracias al supuesto estado de bienestar. Hay que tener a los niños entre algodones, protegidos. No vaya a ser que tengan que luchar o sufrir por algo en la vida. Antes se luchaba. Qué innecesario si lo puedes evitar. Y ya sabéis lo que dicen. Malos tiempos crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean hombres débiles. Y hombres débiles crean malos tiempos. Y por eso estamos en esta situación. Y quieren que esta situación continúe. Por eso se fomenta tanto el hombre blandengue, el hombre débil, el hombre cobarde. Hoy más que nunca necesitamos que vuelva el hombre fuerte. Y. Y.